En este momento nos está brindando asistencia el Centro de Atención a la Víctima, el doctor Valdecantos. Y bueno, tenemos que esperar porque me explicaron que es un proceso largo. Pero yo estoy en desacuerdo cómo se llevó en primer momento la investigación. Porque en primer momento tuvo a cargo de la brigada de Humahuaca y ellos, a mi entender, lo tomaron como una autolesión. Cinco días estuvo con esa hipótesis. Nunca me llamaron a declarar, me tuve que yo ir a ofrecer. En el momento del hecho no hubo policías que sacaran fotos, que tomaran muestras. El hecho sucedió aproximadamente a las 10 de la mañana y entre las 6 y 7 de la tarde recién fue el perito. Cuando yo fui, ya cuando la causa estuvo a cargo de la brigada de Jujuy, que yo fui a abrir nuevamente mi casa el 9 de mayo a la mañana, el cuchillo seguía ahí, la ropa que ella tenía en el momento del ataque seguía ahí. Entonces digo, ¿qué trabajo hicieron las primeras personas que entraron supuestamente a sacar fotos, a tomar las muestras? ¿Ustedes no creen que su mamá se haya autolesionado? No, estoy muy segura porque, en primer lugar, mi mamá jamás atentó contra ella. Y en segundo lugar, yo he visto sus heridas. Yo soy personal de salud, tiene múltiples lesiones, lesiones profundas también. Y tiene heridas cortopunzantes en dedos y en brazos y en la parte de atrás, que uno es impensable que vos te podás autolesionar en la parte del cuello y en la mano. ¡Gracias!